Música Llegando aquí al terrenito a ver la tierra para depalar, para sembrar vamos a a desayunar primero y luego ya arreglamos el campo aquí Marquitos ya está empezando a limpiar el terreno saludos Marquitos saluditos gente, bonita como ya estamos limpiando aquí el área donde vamos a poner la mesa para poder almorzar, estamos limpiando saludos Doña Yola saludos Doña Ingrid ¿cómo amaneció hoy? bien hola Don Emanuel saludos feliz día buenos días mi madrecita ya vine, ya llegué de México la abuelita juntando leña buenos días Nuerita ¿cómo amaneciste? ¿vas de viaje? tengo aquí vamos a iniciar vamos a desayunar aquí en el terrenito porque venimos a ver para preparar para la siembra de este año para que podamos sembrar maíz nuevamente ya empezaron las lluvias y vamos a comenzar a trabajar en estos días y venimos a revisar si hay que limpiar los espinos o cosas que nos perjudiquen a la siembra la familia está aquí contenta limpiando un saludo para las personas de Estados Unidos me iba a ser mejor Angelito hola buenos días nos encuentran un fuerte abrazo buenos días se acabó está componiendo protegiendo las plantitas para que no lo coman los animales venga verá mire esta es una una producción sacalanda es una sacalanda a mi me encantan las sacalandas porque cuando es primavera se pone moraditos y más en dos tiempos llueve su primavera entonces este quiero que sea un árbol muy grande para que en el futuro tengamos y podamos venir y hacernos esas comiditas acá abajo aquí se venían nada más que venían los animalitos y se los comían pues ahora le puse de una cara baila 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 pequeñito en su cuello va el pañuelo y en su mano el farolito que se venía en la cara la verdad le puse es un árbol que se venían y en su cuello que se venían